La Casa Blanca reinstauró el programa de pruebas caseras de COVID-19 gratuitas ante el resurgimiento de casos de coronavirus. Esto hace parte del plan de contingencia para el invierno que les había obligado a suspender la distribución de pruebas tres meses atrás para poder guardar reservas para los meses fríos. Él dice, comenzando hoy cada familia puede ordenar hasta cuatro pruebas caseras de manera gratuita en la página freecovidtest.gov y las pruebas comenzarán a llegar a partir de la otra semana. La administración también está aumentando el personal y equipos como respiradores artificiales en los hospitales y hogares de ancianos para evitar repetir la crisis que se vivió en el invierno pasado por las oleadas del virus. Hasta el pasado mes de septiembre se habían repartido 600 millones de pruebas gratuitas y con la opción de nuevos test caseros se espera ayudar a mitigar los contagios. Yo pienso que eso es una ayuda para el pueblo, tú entiendes, para nosotros, que no somos bajos recursos. Y que como trabajamos con niños y eso por lo menos es una ventaja, que el virus no se prolongue más rápido de lo que se está prolongando, ahora mismo está volviendo mental de nuevo. Y eso es una ayuda muy importante. Mientras la Casa Blanca lucha por obtener la aprobación del Congreso para fondos de emergencia adicionales de COVID-19, los fondos para las nuevas pruebas gratuitas tuvieron que provenir de programas para combatir otros virus. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.